Necesito una siesta. Necesito una siesta. Yo te traigo café. La casa está limpia. La casa está limpia. Aquí estamos. ¿Cuántos incitados hay? ¿Cuántos incitados hay? ¿Cuántos platos tenemos? ¿Cuántos platos tenemos? La mujer se despierta. La mujer se despierta. ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se dice en español? ¿Cómo casi todos? I eat almost everything. ¿Cómo casi todos? Nos gusta la comida china. Nos gusta la comida china. Tengo hambre. Estoy hungry. Tengo hambre. Estoy disfrutando del paisaje. Estoy disfrutando del paisaje. Fue divertido. Fue divertido. Fue divertido. Ella está tomando una ducha. Ella está tomando una ducha. Voy a esperar. Voy a esperar. ¡Suscríbete al canal!